¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en una aventura más. En esta ocasión estamos aquí en la zona arqueológica de Pomona. Por ahí se nos ha comentado que ya hay un costo para poder ingresar. El costo es de 65, si no me equivoco, algo así. De 60 a 70 pesos, que es lo que te cobran la entrada. Y posteriormente, si tú eres como nosotros, que viene a hacer algún videíto, a grabar algo, etc. Pues también hay un costo para ello, ¿no? Para las personas que quieran meter cámaras. Ok amigos, y por otro lado ya nos encontramos aquí, en donde es la parte del museo. Donde tienen varias piezas arqueológicas. Y de las cuales se nos han comentado que muchas de ellas han estado de gira en otros países. Y pues posteriormente han estado saliendo, ¿no? Para también darle un poco más de difusión, vida a este bonito lugar. No sé si te diste cuenta que monumentalmente, pues no es amplio, ¿no? O sea, no es tan alta la pirámide. Son 10 metros aproximadamente. El edificio 1 es una plaza cerrada, si te diste... Bueno, abierta, perdón. La parte norte es el edificio 1, que tiene seis cuerpos. Si te diste cuenta, al lado este es una plataforma. Y arriba tienes varios edificios, ¿no? Entonces, la parte sur es una plaza abierta, es una escalinata que da acceso a los demás. Lo interesante es que es la parte más alta del sitio, ¿no? Fue aplanada y ahí fueron edificados estos edificios. Y toda esta parte fue donde se encontraron la mayoría de los monumentos escultóricos con epigrafía que tenemos en el museo. Que ahorita está cerrado por la pandemia. Bueno, amigos, y lo primero que se hace es llegar, obviamente, a lo que es la recepción. Y, posteriormente, agarrar el camino que nos lleva hacia la zona arqueológica. Son un total aproximado de un kilómetro que te haces. Y ya, posteriormente, pues llegas a esta maravilla con la que nos encontramos aquí en Tenosique. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También por ahí les voy a contar una historia, amigos. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era un niño, recuerdo que aquí hubo una ceremonia o algo por el silo. Y en la parte superior, justo en ese lugar de aquí, la gente empezó, pues, a gritar, ¿no? A tener como que miedo porque según habían visto un tanto de culebras ahí guardadas. Así que llegaron las personas encargadas de la zona y descubrieron que, en efecto, había muchas, muchas culebras en ese lugar. Así que terminaron sacando a toda la gente de aquí. Y básicamente, amigos, de esa manera terminamos, pues, ya de visitar la zona arqueológica de Pomonaia. Y en esta ocasión nos encontramos con nuestros amigos, los youtubers de Rancho, Chocofrito, Leo Dice, Tenosique Es Cultura. Y, pues, ya nos encontramos aquí en el Puente Boca del Cerro, el cual, pues, nuestro amigo Choco se consiguió un droncito por ahí. Y vamos a estar haciendo unas cinemáticas sabrosanas para que los disfruten. Así que, amigos, sin más que decir, nos despedimos y ahí estamos. Te dejo la cinemática. ¡Gracias!